Van a conciertos, van a discotecas, van a ver el fútbol, pero casi ninguno va a la Santa Misa. ¿Por qué será que los jóvenes ya no van más a la iglesia? ¿Qué podemos hacer para atraerlos nuevamente a la casa de Dios? Acompáñanos hasta el final en este podcast y descubre por qué los jóvenes no van más a la iglesia. Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube y por las otras plataformas por las que sale nuestro programa. Bienvenidos una semana más a Salve María con los heraldos del Evangelio. Este programa católico que hacemos desde aquí, desde El Salvador, para todos ustedes con todo el cariño del mundo, esperando que sea de su agrado y que les haga bien, especialmente al alma, que es lo que más nos interesa. El día de hoy estamos, como ya es costumbre, con nuestro queridísimo Padre Íñigo Abad. Salve María, Padre, ¿cómo está? Salve María, hermano Sebastián. Es una alegría estar aquí nuevamente en el podcast. Y pues como ustedes decían, aquí desde El Salvador los preparamos con muchísimo cariño para todos ustedes, todos los que nos siguen, todos los que verán este programa. De verdad que es una gracia el poder hablarles para ustedes porque es lo que nosotros queremos. O sea, queremos estar con ustedes, queremos hablarles, queremos enseñarles a medida que podemos aprender mucho también de ellos. Sí, sí, sí. Leyendo los comentarios. Sí, sí, por eso. Exactamente. Contra lluvia, mal tiempo, temblores, terremotos. Aquí seguiremos. Aquí estamos. Desde que Dios lo permita, así en este programa. Padre, el día de hoy, cada semana siempre decimos lo mismo. Hoy es un programa muy importante, es un tema muy importante, pero es verdad. O sea, no podemos decir que no. Y porque, bueno, ya en los últimos años se ha agravado mucho más, pero ya hace unas décadas se comenzó a dar un fenómeno en la iglesia que es un fenómeno muy triste. Es algo bien difícil, una realidad que duele verla. Y si cada vez más se nota en las iglesias que, por así decirlo, el color del cabello de las personas que asisten como que se va volviendo más clarito, más blanco. Y ya no se ve pues a los jóvenes, a los niños dentro de la iglesia. Ya se ha vuelto casi que un lugar donde solo gente mayor va y asiste a la misa. No vamos a generalizar, evidentemente. Hay países, bueno, en América Latina sobre todo, todavía se ven muchos jóvenes. Pero es muy común ver en Europa, en algunos lugares de Estados Unidos también, que primero que todo que las iglesias o están vacías o están con personas muy mayores. O las iglesias están tan vacías que las propias diócesis, lastimosamente, las venden porque están con unas deudas gigantescas. Y estos templos maravillosos, a veces bonitos, se van convirtiendo en lugares de ocio. Entonces los transforman en bibliotecas, en el mejor de los casos, en restaurantes, en discotecas, en pistas de patinaje. Y es algo bien triste. ¿Y esto por qué? Esto demuestra pues que hay una pérdida de la fe, una pérdida de la fe en la gente, pero especialmente en los jóvenes. Porque claro, si los jóvenes no van a la iglesia, pues las personas mayores van falleciendo y no se renueva esa fe, ese público. Y bueno, y hoy justamente pues vamos a hablar de este tema. No de la pérdida de la fe, sino de el por qué los jóvenes no van a la iglesia, no van a la misa, no van al Santísimo. Y no solo vamos a hablar del por qué no van, sino que trataremos también de dar alguna solución a este fenómeno. ¿Por qué no van y cómo solucionar este problema de los jóvenes que no van a la iglesia? Así que bueno, padre, le dejo aquí a usted la palabra para que comience un poco a desarrollar y nos diga a ver qué le parece a usted. Sí, pues hermano Sebastián, la verdad es que ese problema es un problema, como usted dice, muy triste, ¿no? Porque hay algo en los jóvenes, si nosotros también nos consideramos jóvenes, pero en fin. Hay algo en los jóvenes que la juventud da mucha vida. O sea, una casa, por ejemplo, con jóvenes, con niños, si entra en la casa ya se ve vida. Porque la propia naturaleza del joven, todo el organismo está más vivo, está mucho más vital, ¿no? O sea, la vitalidad de los jóvenes. Y cuando vemos la iglesia en muchos lugares sin jóvenes, da una impresión de que la iglesia se va muriendo. O sea, no tiene tanta vida, ¿no? No significa, al contrario, esas personas de edad que están en las iglesias, es una especie de estandarte clavado en la iglesia, en el buen sentido de la palabra. O sea, que gracias a ellos en muchos lugares la iglesia está viva todavía, ¿no? Se mantiene la fe en muchos países. Aquí es un deber de justicia reconocer ese papel de las personas. Porque a cualquier edad nos tenemos que dar a Dios. Tenemos que ir a misa a cualquier edad, sea joven, sea ya más mayor, adulto, anciano. Pero ese papel de las señoras que están ahí rezando, rezando. Y tal vez el mundo no ha terminado de sucumbir porque hay tanta gente ya mayor que reza, que está ahí presente en las misas y es digno de admirar esa juventud de las personas ancianas, ¿no? Porque decía nuestro fundador, Mons. Juan, que hay muchos jóvenes que tienen su alma vieja y hay muchos ancianos que tienen su alma joven, ¿no? Porque lo que rejuvenece el alma es la virtud, es la santidad. O sea, entonces hay jóvenes que ya están gastados en su alma, pero hay personas mayores que son jóvenes. Bueno, nuestro fundador mismo tiene 83 años y uno le ve y está joven de alma. Joven de alma que eso se transmite después al cuerpo, a la fisionomía, al ánimo de la persona, ¿no? ¿Sabes qué pintoresco? El hermano Fernando, él vivió muchos años en España y ellos tenían el grupo de familias que los acompañaban a veces a alguna actividad y era gente también mayor, pero que era gente súper fiel, que no fallaba nunca, siempre estaba en las peregrinaciones, cualquier evento que se hacía. Y ellos, pues, por cariño le decían las boinas blancas, así como están las boinas verdes, que son las que van a las misiones más difíciles. Le llamaban a este grupo de señoras las boinas blancas, claro, por el cabello blanco. Y era gente muy, muy buena, muy entregada. Qué interesante, sí. Es justamente eso, ¿no? O sea, hay edades en las cuales, pues, la persona, como decíamos, la persona tiene que entregarse a Dios en cualquier momento, ¿no? Pero es bonito ver que hay gente con edad todavía conserva esa juventud del alma, ¿no? Pero, como decíamos, también es verdad que hay un dinamismo propio en los jóvenes, que el hecho de no estar en la iglesia, se ve la iglesia como que más triste, ¿no? Más, no sé, menos risueña, menos alegre. Y es un tema muy importante esto, como usted decía. Todos los podcasts tratamos de más importantes, pero está aquí muy importante porque la juventud es el futuro de nuestro mundo. O sea, esos jóvenes un día van a ser mayores y van a gobernar. O sea, van a dirigir este mundo, ¿no? Y es si los jóvenes son buenos, son santos, son católicos, son gente de Dios, pues, el mundo será mejor. Pero si los jóvenes, pues, no quieren saber nada de Dios, evidentemente, pues, este mundo va a ser peor todavía que estamos, ¿no? Entonces, es un tema que me parece muy importante tratarlo, ¿no? Está bien, padre. Entonces, ¿cuál diríamos...? En fin, le comento. Yo la semana pasada hice en Instagram, todo esto que le encanta a los jóvenes, justamente una encuesta de que la gente pusiera por qué, cuáles eran los motivos por los cuales los jóvenes o ellos no iban a la iglesia, sabe que fueron más de 500 respuestas. Impresionante. Muchas se repetían, evidentemente, y también de ahí hemos sacado, pues, algunas ideas para este programa. Pero yo diría que el primer problema, por así decirlo, cataloguemoslo así, sería el problema de la edad en sí. O sea, la juventud de por sí tiene ciertos factores, ciertos problemas, entre comillas, que como que le impiden a la persona acercarse a las cosas de Dios, ¿no? Sí. No sé si... Sí, claro. Yo creo que el primer problema del por qué los jóvenes no van a misa es justamente lo que usted dice, es la edad, el ser joven. No significa que el ser joven sea una especie de obstáculo para ir a misa. O un justificativo para no ir. Claro. Significa que en la realidad juvenil, o sea, los jóvenes viven una serie de emociones, factores físicos, psíquicos, emocionales, que si la persona no lo sabe llevar bien, esos factores le van a alejar de Dios, ¿no? Entonces, los jóvenes, por ejemplo, primero, el no ir a misa no es solo el único problema de los jóvenes. O sea, hay jóvenes metidos en todo tipo de horrores hoy en día, que solo van a fiestas, también, pues, el alcoholismo. Y se ve más presente en los jóvenes que en las personas adultas. Pero ¿por qué? Porque los jóvenes tienen, como decíamos antes, un dinamismo propio que quieren cosas nuevas, quieren aventuras, quieren vivir la vida, ¿no? Ellos que, como estuvieron, por así decirlo, entre mil comillas, prisioneros dentro de casa, ellos quieren, ya cuando cumplen 14, 15 años, ya piden autorización para salir y quieren hacer un montón de cosas que no han vivido todavía. Los adultos, pues, ya han vivido su juventud. Entonces, ya saben que muchas cosas de esta vida no valen la pena. Pero los jóvenes quieren probar cosas nuevas, ¿no? Y, evidentemente, pues, la iglesia, la misa, es la misa de siempre. Claro. O sea, la misa no es una cosa nueva que, como si fuese una serie de televisión, que la persona colga un capítulo y el capítulo de ese día es diferente al día siguiente. Va cambiando. La misa es siempre la misma. Va a cambiar un poco, pues, el santo de cada día, la homilía, las lecturas. Pero en sí es sentarse en un banco y ver al padre que está celebrando, ver el sermón, que dura más o menos lo mismo cada día. Bueno, algunos a veces duran un poco más, otras veces un poco menos, ¿no? Pero esa monotonía, por así decirlo, de la misa, pues, hace con que el propio joven, ese deseo de vivir cosas nuevas, pues, no está saciado, ¿no? Entonces, quiere ver en otros lugares el sentir cosas nuevas. Claro, y como usted decía también, la época de la juventud es una época de muchos cambios. Cambios, sí, la edad de la pubertad, por ejemplo, empiezan a descubrir un montón de cosas desconocidas. Y, bueno, y hormonalmente también hay una explosión ahí adentro. Y también hay un fenómeno en que los jóvenes, claro, como que quieren, como usted decía, sentirse libres. Esa liberación de ese, entre comillas, yugo de la casa, de las normas, de las familias. Y ellos llegan a una situación en la que ellos, por más, ya lo vimos, no tienen experiencia ninguna en el mundo, pero creen que ellos saben todo y que quieren comerse el mundo ellos solos. Y entonces ya lo que dice el papá, lo que dice la mamá, es algo que para ellos no vale nada, sino que él confía en su, entre comillas, experiencia, que en realidad es ninguna, ¿no? Y él sale y se encuentra con el mundo y, bueno, probablemente, como pasa mucho, se golpea, se choca de muchas formas. Y recién es con esas caídas, con esos golpes, que la persona empieza a darse cuenta de que el mundo no es lo que él pensaba. Que el mundo no es una serie de televisión, que no es un videojuego, que no es una cosa seria. Pero bueno, todo eso afecta también en ese acercamiento a las cosas de Dios, ¿no? Porque no deja de ser, por así decirlo, un yugo, unas reglas que él tiene que cumplir, que tiene que seguir. Porque ser católico, pues, tiene unas exigencias, tiene unas normas que el joven, por su rebeldía, entre comillas, no quiere cumplir. Tampoco, ¿no? Es la fase de la rebelión, ¿no? O sea, infelizmente, ¿cuántos jóvenes, pues, como usted dice, dejan a los papás súper preocupados? Claro. Porque no les obedece. Después llegan a cualquier horario que quieren, a casa, por más que los papás dicen, no tienes que estar aquí a las nueve de la noche, al día de la noche, no sé. Y el chico o la chica, pues, hasta las dos de la madrugada se queda ahí. La persona no sabe dónde estuvo, si estuvo en la casa de su amiga, o estuvo en otro lugar, o en una discoteca, o lo que sea. O sea, es una fase que es muy preocupante para los papás. ¿Por qué? Porque los jóvenes están explotando dentro de sí ese dinamismo que ellos tienen. Que Dios lo creó así, ¿eh? O sea, Dios lo creó así. Después vamos a ver cómo solucionarlo. Pero Dios quiso que los jóvenes tuviesen una especie de explosión dentro de ellos mismos. Que es el comenzar a vivir la vida, ¿no? Pero si no se toma cuidado, pues, puede caer en verdaderos desastres, ¿no? Sabe que un padre allí en Brasil, un padre español, pero no voy a decir el nombre aquí, pero no soy yo tampoco, no se preocupe. Pero él decía una cosa súper curiosa. Decía que los cachorros de leones, creo que se llama así, por lo menos en los salmos está así, los cachorros de leones. Entonces, existe algo, un fenómeno también, creo que con todos los jóvenes, inclusive los animales también, si se puede decir así, pasa eso, ¿no? Pero los leones son muy agresivos. Entonces, cuando un león es pequeñito, está ahí tranquilo. Pero en cierto momento ya llega una edad del propio león que ya se siente un león. No tiene la melena, no tiene nada, pero ya se siente fuerte. Y él piensa que pueden enfrentar otros leones ya, porque él siente la fuerza. Pero es muy común que a veces el propio león se decida a atacar a algún otro león o a cazar a cualquier cosa y se lleva, o sea, sale desastroso, ¿no? Y eso pasa también con los jóvenes hoy en día, ¿no? Ellos ya se sienten como que leones, ¿no? Ya se sienten, ya se sienten fuertes. Y como se dice, a veces son los reveses de la vida que lo va formando y le van diciendo, mira, usted por mucho que usted sea libre, por mucho que usted se crea el señor de este mundo, pero usted no es nada. O sea, y tiene accidentes de tráfico después de volver de una noche de borrachera. Pero a veces que el joven no tiene la oportunidad de contar la que le pasó, lo que usted dice. Fue y se accidentó y hasta ahí llegó. Sí. Pero muchos sí, muchos con esos reveses se dan cuenta de que la vida no es tan fácil como aparentemente ellos pensaban. Sí. Podemos cerrar esa parte así. De por sí, el ser joven ya trae esas dificultades. Puede ser un obstáculo para el no ir a la iglesia. Que no justifica ni nada, pero... Claro. Por toda esa explosión. Es una explicación de por qué los jóvenes no van. Justamente por ser jóvenes. Está bien. Segundo. Entonces, lo clasificamos así, usted lo puso. Problemas con este mundo. Con el mundo. En el mundo en el sentido de enemigos del alma, ¿no? Sabemos que los tres enemigos del alma son el demonio, el mundo y la carne. Sí. Entonces, usted lo quiso poner así. Entonces, hay como que una gran atracción de los jóvenes hacia el pecado, ¿no? Nosotros, pues, por el pecado original tenemos la tendencia, la concupiscencia que nos lleva, nos inclina hacia el pecado. Y es justamente una lucha no caer en ese pecado. Pero en los jóvenes, además de esa tendencia hacia el pecado, hay como una atracción. Hay como una especie de brillo. Es, como dicen, el brillo de las luces de la noche como que atraen y el joven como que va atrás de eso, ¿no? Sí. Sí. Tiene un poco de relación con el tema anterior de la propia edad, ¿no? Pero junto con el sí, porque podemos decir que el punto anterior era uno mismo. O sea, mi edad. Pero junto con mi edad, ahora el segundo punto, que es el mundo, es también la edad de los otros y cómo me atrae el mundo a mí, ¿no? Sí. Porque justamente por haber estado en la casa, por ejemplo, preservado, entre comillas, de un montón de cosas que la persona no tenía, cuando llega la juventud, él puede comenzar a tener acceso a esas cosas, ¿no? Y ese mundo lo deslumbra. Sí. Y él quiere vivir ese mundo, ¿no? Y especialmente hoy en día, pues, sobre todo los pecados de la carne, el pecado de impureza, o sea, la persona sin, entre comillas, ofender a nadie, puede hacer un montón de cosas, ¿no? Las propias redes sociales, el propio internet, o sea, en la juventud, si la persona no toma cuidado, se va entregando a esos pecados de impureza o de cualquier otro, ¿no? La pereza también. Y los pecados van cegando nuestra mente, ¿no? Entonces, por más que yo sé que tengo que ir a misa porque me lo enseñaron mis padres, porque yo sé que Dios es lo que me pide, pero la persona, si no toma cuidado, va entrando en el camino del pecado porque el mundo se lo ofrece. Y como decía una lectura de la misa hace poco, ¿no?, que explicaba por qué nuestro Señor Jesucristo hablaba en parábolas, porque hay gente que tiene oídos para oír y no escucha, ojos para ver y no ve, inteligencia para entender y no entiende. Hay jóvenes que saben lo que tienen que hacer, pero los pecados van ensordeciendo, o sea, van dejando sorda a la persona y no se importa. Van dejando ciega a la persona y no se importa. ¿Por qué? Porque lo que quiere es disfrutar la vida. Es sentir el placer, es sentir. Es una fase de sentir, de sentimientos. Quiere disfrutar al máximo esta vida, ¿no? Y también hay varios moralistas que explican esto, del tema de los pecados contra la castidad, contra la pureza. Que cuando el joven entiende que ciertas actitudes, ciertos pecados, ciertas cosas que él hace, a veces en la intimidad o qué sé yo, son contra la ley de Dios. Si él no tiene una actitud buena hacia esa ley de Dios, él llega un momento en que empieza a rechazar y hasta a odiar a Dios. Y lo empieza a ver a Dios como un tirano que no me deja justamente yo ser libre y sentir eso que yo quiero sentir. Lo que usted habla de esas sensaciones exacerbadas. Entonces mucha gente se aleja de la iglesia, se aleja de la religión, porque ven como que una especie de subyugadora de mis pasiones, de mi libertad. Y a muchos jóvenes les pasa eso, especialmente con ese tema de la castidad, de la pureza. ¿Pero por qué? Si yo quiero sentir lo que yo quiero sentir, yo quiero hacer lo que yo quiero, yo quiero ver lo que yo quiero. ¿Por qué la religión, la iglesia, Dios me prohíbe eso? Prefiero no tener religión para yo poder hacer lo que yo quiera. Y el hecho de ir a misa siempre es una especie de problema de conciencia. La persona sabe que el padre está ahí, que tiene que confesarse, que no puede comulgar porque está en pecado. Se lo enseñaron desde que era pequeño. Pero si yo no voy a misa, como que voy colocando tapones en mis oídos y me voy alejando de ese problema de conciencia. No está tan cerca de mí. Entonces es una excusa que la persona se va colocando, no, no voy a ir a misa porque tengo pereza. Pero en realidad es porque no quiere enfrentarse a ese problema que él tiene, que tiene que ser puro. De que tiene que ser caso, de que tiene que practicar la ley de Dios. ¿Se acuerda de esa frase que nuestro fundador, Mons. Juan, citaba mucho? De un autor francés, creo que es Paul Bourget. Le decía que la persona tiene que vivir como piensa porque si no va a acabar pensando como vive. O sea, o la persona adecua a su vida, a aquello que piensa que es la ley de Dios, los mandamientos, y yo tengo que vivir conforme los mandamientos. A los principios. A los principios. O si no, en cierto momento la persona de no vivir los principios llega un momento que quiere pensar como él vive y comienza a formar su propia doctrina. Entonces es muy común ver en jóvenes que tienen unos pensamientos completamente locos. O sea, de lo que ellos quieren para su vida, la libertad de todo, pero en el fondo porque no quisieron vencer sus pasiones. No, y después ese tipo de jóvenes por lo general critican a la iglesia porque dicen que no, porque la iglesia es la única que tiene la verdad, porque Dios tiene la verdad, porque Dios prohíbe tal cosa. Y en el fondo ellos se ponen en el papel de Dios. Claro. En el fondo, ¿qué fue? Dios no sabe hacer las cosas. Dios a este mundo lo hizo mal. Si yo fuera Dios, yo haría las cosas diferentes. Exacto. Entonces en el fondo es un pecado de orgullo también tremendo. ¿Para qué? Para justificar justamente actitudes, formas de ser, de vivir contrarias a la ley de Dios. Sabe que estaba viendo las encuestas para preparar este podcast, estaba viendo varias encuestas de entrevistas también que hicieron a personas, porcentajes de católicos, de gente que va a misa, etc. Pero me llamó la atención una joven, creo que era de Sevilla, pero puede ser que estoy equivocado, no sé de qué ciudad era. Leí una de Sevilla, tal vez sea esta aquí. No, creo que era de Madrid, me parece. La de Sevilla era otra. Pero decía así, yo creo en Dios, pero yo no me adapto a lo que la iglesia quiere que hagamos, porque yo quiero vivir mi vida. Yo sé que Dios existe, pero eso de practicar los mandamientos, como que le cohibe la libertad. Exacto, exacto. Pero estaba completamente equivocada, porque si existe Dios, existe una ley, la ley que él promulgó. Si hay que amarlo, hay que amarlo que él estableció. Es que es más cómodo, por eso mucha gente utiliza ya el arma de, no, yo soy agnóstico. Claro, decir que es ateo, perdón, una persona que dice que es ateo es un burro. Sí, como el hermano Armando lo dice en la charla. Lo explica, sí. Ahora, decir que yo creo en Dios me compromete a llevar una vida de acuerdo a ese Dios. Ahora, si yo digo que soy agnóstico, no estoy seguro de que crea y no estoy seguro de que exista y no estoy seguro de que no exista. Estoy en esa duda. Es muy cómodo, porque como yo no creo ni creo, yo puedo llevar la vida que yo quiera. Eso es facilísimo, digamos. Además, después cuando llega el momento del juicio, cuando uno se muere y se da cuenta de que Dios sí existía o bueno. Y que el infierno existía. Exactamente. Existe. Exactamente. Mucha gente, hace poco hay un video del padre Lorin que él decía del infierno. No, el infierno. Simpaticísimo, vamos a siempre. Muy simpático. La iglesia inventó eso del infierno para asustar a las viejas. El padre Lorin dijo, no, la iglesia no asusta a nadie. La iglesia informa. La iglesia le informa a usted. Después de esta vida hay un cielo o un infierno. Crea usted si quiere o no, pero después no diga que nadie le avisó. Y él daba el ejemplo. Es como un alcalde de un pueblo que tiene un camino de salida hacia otro pueblo y es el único camino. Y hubo una tragedia. Se rompió la carretera y empezaron a poner avisos. No hay paso, no siga porque no hay paso. Es peligroso. Y que saliese una persona y dice, no, a mí nadie me va a asustar con esos avisos. Yo hago lo que yo quiero. A mí nadie me asusta. Y el tipo va, se reventó. Es un tonto. ¿Por qué? Porque él fue avisado y mismo así, por su orgullo, quiso ir y se reventó. Es lo mismo que hace la iglesia con la gente cuando dice que hay infierno. Vea usted si quiere creer o no. La iglesia le avisa, pero el que decide su salvación o su condenación es usted mismo. Qué ejemplo más claro, ¿no? Sí, porque es impresionante. Es muy buena doctrina, muy sencilla y súper real, digamos. No hay por dónde. Padre, yo creo que el tiempo está pasando. ¿Cuánto tiene usted ahí? Veintidós. Veintidós. ¿Cerramos esta parte del problema con el mundo o no? Bueno, las redes sociales, evidentemente, cuántos jóvenes no pierden horas y horas y horas frente a esos apartados electrónicos que, en fin, a veces presentan cosas tan malas también y que alejan a la gente de Dios, ¿no? Sí. Volvemos a lo mismo. El tema del pecado. En fin. Y otro problema con el mundo, dentro de este segundo punto todavía, dentro del mundo están también las amistades, ¿no? Sí. Y a veces hay gente joven, tanto chicos, tanto chicas, que hay gente muy buena, que fueron formados bien. O sea, los papás son gente buenísima, que saben que tienen que ir a misa y por ellos, ellos irían a misa. Sí. Pero ellos saben que tienen que estar el fin de semana con los amigos, sábado y domingo. Saben también que si ellos se escapan un minuto, o sea, un minuto, una hora para ir a misa y van con la familia, los amigos les van a decir, ah, tú fuiste a misa, ah, esas historias de viejas y no sé qué. Y por la presión, por el bullying que van a sentir con los amigos y por el respeto humano de que se presente delante de los amigos como católicos que van a misa, pues ese miedo a la opinión de sus amigos le aparta de la iglesia, ¿no? La aparta de la misa. Entonces es un tema muy complicado porque decía San Juan Bosco que hay más personas en el infierno por las malas amistades que por el propio demonio. Me parece que era esa la frase. O sea, las malas amistades son más peligrosas porque son menos agresivas que el demonio. El demonio asusta cuando tienta. Pero las malas amistades, como son amigos, son personas de confianza, que yo me lo paso bien, el pensar que voy a perder ese relacionamiento y me voy a quedar solo, pues hace con que yo me vaya adecuando a lo que ellos quieren de mí. Entonces mucha gente deja de ir a misa porque tiene amigos que no van a misa y hace lo que los amigos hacen. O sea, el respeto humano que usted comentaba también. San Juan siempre lo repetía mucho en las humilías. Entonces, la gente le tiene más miedo a una risa que a una ráfaga de ametralladora. O sea, hay gente de verdad que con tal de que no se burlen de ellos o que no los vean mal o que son capaces de cualquier cosa. Inclusive de ir a la guerra, que es la frase. O sea, había gente que va a la guerra porque si no iba, como que le decían, me decían, este aquí es un cobarde, no va a la guerra. Y va a la guerra no porque quiera luchar o porque tiene que defender a su país. Va a la guerra por miedo de la risa de la gente. ¿Cuántos jóvenes católicos de verdad no pasan frente a una iglesia y como están con sus amigos les da pena persignarse? ¿Cuántos van a comer y tienen la costumbre de comer en su casa, de agradecer a Dios por los alimentos, por un tema de respeto humano, de miedo a que se ríen, no se da la bendición, no agradece. Es una persona que no tiene coherencia con su fe y se está dejando llevar justamente por el respeto humano. O en los propios estudios también, y aquí entra un subapartado de ese segundo punto, que es las ideas revolucionarias de hoy en día. La propia sociedad va minando completamente la vida de un católico. Entonces, ya desde que se es niño, no solo joven, pero ya niño cada vez las ideas son más agresivas contra la iglesia. Después, la propia moral de las leyes de hoy en día, de todo lo que pasa, pues va destrozando completamente el joven. Entonces, a veces un profesor que da una enseñanza contraria a la iglesia, el chico, justamente por lo que hablábamos de los amigos, del respeto humano, no se pronuncia. Pero el no pronunciarse, la persona poco a poco, como dice el refrán, el silencio otorga. La persona se queda callada, va aceptando todo lo que dice. Entonces, como no hay nadie que se levanta y le dice, no, profesor, disculpe con todo el respeto, pero usted está hablando contra Dios, está hablando contra la iglesia, eso está equivocado, y va a defender a la iglesia porque le falta formación y le falta esa valentía de defender a la iglesia, pues él va aceptando todo lo que se va diciendo en las clases, en el colegio, en el bachillerato, después en la universidad, y cuando sale de la universidad, sale sin fe. Sin fe, completamente sin fe. Y eso es muy grave, muchos jóvenes comentan, sistemáticamente en universidades, primer semestre es Dios no existe, no importa la carrera que sea, pero en el primer semestre lo que intentan a toda costa es a usted quitarle su fe. Es impresionante y con presiones gravísimas, o sea, materias que no tienen nada que ver, un tipo que fue a estudiar, no sé, economía, ciencias políticas, o qué sé yo, hotelería, Dios no existe. Es una presión, como usted dice, del ambiente atacando a esos jóvenes, ¿para qué? Para que se alejen de Dios, de la religión, de la iglesia, y se entreguen por entero a este mundo. Claro, tremendo. Padre, yo creo que vamos a la pausa. Sí, perfecto. Nos quedan dos ítems más, ¿no? Dos ítems más y después las soluciones. Las soluciones. Sobre todo para eso estamos grabando el podcast. Quiero ver qué solución nos va a dar, padre, porque la gente está ya queriendo saber. Está bien bueno. Ya regresamos, no se despeguen. Vamos con la pausa comercial. Salve María. Salve María. ¿Sabías que tú también puedes ser un misionero? ¿Cómo? Apoyando la evangelización en línea. Es muy fácil. Haciéndote miembro de nuestro canal o donando en el chat en vivo. Con certeza, Dios recompensará tu generosidad. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Continuamos con la segunda parte de Salve María con los Heraldos del Evangelio. El podcast católico en español de los Heraldos del Salvador. Y hoy estamos hablando de el por qué los jóvenes no van más a la iglesia, no van más a misa, no van más a nada. Y en la primera parte, bueno, Padre Íñigo nos estuvo explicando todo el tema de la parte de los jóvenes en sí, de la juventud. Todos esos cambios que hay en el propio joven. Hablamos también de los problemas que hay con el mundo, la atracción del mundo hacia la juventud. Y ahorita vamos a entrar en el tercer punto, que es el problema de la familia en general, ¿no? Muchos jóvenes no van a la iglesia porque sus familias no les han inculcado desde pequeños o no les han explicado desde pequeños qué es lo que pasa en la misa, por ejemplo. La importancia de ir a la misa, la importancia de obedecer los mandamientos de Dios. No sé, Padre, ¿qué nos puede decir de esto? Sí, claro. Aquí yo creo que entraríamos en como que dos aspectos o dos tipos de familia, ¿no? Una familia que son católicos, pero que ellos mismos no van a misa y no hicieron, no dieron el ejemplo de ir a misa con su familia, con sus hijos. Entonces, los niños fueron habituados a ir a misa. Entonces, ¿por qué los jóvenes no van a misa? Porque ya desde que eran pequeños sus papás no les daban el ejemplo, ¿no? Pero también hay otros casos que los papás sí van a misa, quieren ir a misa, pero justamente los niños ya en la infancia, ¿no? Y después en la preadolescencia y ya en cuanto los jóvenes hasta menores de 18 años que están bajo la tutela oficial de la familia, los niños de repente un día se levantan, no quiero ir a misa. Un niño de 7, 8 años. Y los papás le dicen, ah, ¿no quieres ir a misa? No, yo no quiero ir a misa, quiero quédame aquí durmiendo. Ah, vale, pues quédate. Y se quedan ahí. Y los papás no les llevan a la iglesia. Y es un deber de los papás, así como ellos tienen que garantizar su educación y tienen que llevarlos al colegio. No les pueden decir a sus hijos, no, si quieres puedes quedarte aquí una semana sin ir a clase porque estás con pereza. O sea, los papás tienen que... Eso es un punto que yo le quería preguntar. Un hijo menor de edad, o sea, estamos hablando de niños, ¿no? Sí. O hasta los 18 años. Delante de la ley menores de edad. Un papá y una mamá católicos, ellos pueden obligar a su hijo a ir a misa. O sea, deben obligarlo, porque el ejemplo que estudió el del colegio es perfecto. No, porque a los niños hay que darle libertad para escoger si quieren ir o no ir a misa. Entonces, porque también no les da libertad de escoger si quieren o no quieren ir a estudiar al colegio. Sí. Sí, aquí es un tema delicado, pero me parece que es muy importante hablarlo, ¿no? Si un papá debe obligar a sus hijos a ir a misa cuando ellos no lo quieren. La respuesta es que sí debe obligarles a ir a misa. ¿Por qué? Evidentemente, tenemos que hacer una cláusula, por así decirlo. Una salvedad. Una salvedad que los papás no pueden obligar al niño a creer en aquello que él no quiere. O sea, existe una libertad de religión, un derecho que está dentro del ser humano también, que eso hay que respetarlo, ¿no? O sea, la iglesia no puede obligar a una persona a creer en Dios, no puede obligar a la persona a tener una religión. La iglesia en esa materia es libre. O sea, deja a la persona libre. Pero en cuanto la persona son niños o jóvenes, así como los papás son responsables de todo lo que sucede en su cuerpo y en su alma, y si tienen una enfermedad, son los papás que tienen que llevarlo al hospital, si tienen un problema en el colegio, son los papás que tienen que solucionarlo, así también los papás tienen que cuidar de toda la educación moral de sus hijos, sean en sus cuerpos y en sus almas. O sea, ustedes, los papás, son responsables por la tutela, o sea, por el cuidado de su hijo en el lugar donde esté. Un papá que no quiere dejar a su hijo ir a una fiesta, porque no debe, él es responsable y dice, no va. Y así también si él quiere ir a un restaurante un día, y van en familia, y van a comer, no sé, aquí tenemos el lago de Coatepeque, por ejemplo, quieren pasar un domingo en familia, y el niño dice, yo no quiero ir. Usted va, va con nosotros. Vamos a pasar un día en familia, usted tiene que obedecer. Los papás son... Me acuerdo de un libro muy interesante que decía, la familia es un pequeño reino. Y el papá es rey y la mamá es reina. Evidentemente no es una dictadura, es una monarquía, por así decirlo. Pero ellos tienen leyes, así como un reino, un país tiene leyes, en la propia casa hay leyes que tienen que ser seguidas. Y por hacer parte de la familia, donde Dios quiso que usted estuviese, en su familia usted tiene que obedecer a sus papás, desde que no sea pecado. Pero los niños tienen que obedecer a sus papás, y los papás tienen que cuidar de todo lo que concierne a la educación de sus hijos. Que es una promesa que ellos hicieron en la hora del matrimonio. Exactamente. Así como se promete fidelidad mutua del esposo con la esposa, la esposa con el esposo, en la tristeza, en la alegría, en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad o en la pobreza, también se promete, mucha gente se olvida de eso, pero se promete educar a sus hijos en la religión cristiana. Entonces un papá tiene la obligación moral de colocar a sus hijos en la catequesis, de primera comunión, de confirmación, de cuidar de que estén frecuentando la catequesis, de que no se vayan. Porque yo estoy con mi hijo en catequesis, pero también me lo llevo de vez en cuando para no sé qué. Y de diez clases, el niño asiste cinco clases. Está en catequesis, pero la mitad se lo perdió. Claro. ¿Quiénes son los responsables? ¿Los papás? Claro, claro. Hay una frase, no me acuerdo quién la dijo, creo que es un psicólogo. Él decía, los niños hasta los once años hacen lo que su papá le dice. Después de los once años hacen lo que ven que hacen sus papás. Qué interesante. Siguen el ejemplo de los papás después. Entonces usted, evidentemente, usted le puede decir a su hijo, anda a misa, anda a misa, pero si los propios papás son, ay no, hoy no vayamos, vámonos al mar. Ay hoy no vayamos, qué pereza. O bueno, hoy no vayamos, que hoy juega el deportivo, no sé quién, contra el atlético, no sé cuánto. Un partido de fútbol. Y claro, entonces el niño, él va viendo lo que sus papás hacen. Y es muy común también que pasa lo siguiente. Sí, creo que ya es. La mamá, insistiendo, vamos a misa, no sé qué, pero el papá dice, no, hoy yo me quedo, yo no voy. Claro, y usted ve la pobre mamá, como que pierde toda la autoridad delante de sus hijos porque el papá no va a misa. Sí. Es tremendo eso también. Y la mamá, entre comillas, obliga a sus hijos a ir a misa, pero el papá le dice, no, puedes quedarte. Sí. Entonces el hijo va a hacer, no va a desobedecer a sus papás, ¿no? Porque a su mamá sí, pero su papá no, entonces 50%. El papá es responsable después delante de Dios. Sí, claro. Lo que pueda pasar ahí con la pérdida de sus hijos. O el niño dice, no mamá, me obligas a ir a misa, pero papá no va. Exacto. ¿Por qué voy a ir a misa? Yo me quedo aquí con papá y nos quedamos juntos aquí. Eso pasa mucho. Es complicado, sí. Pero bueno, hay a las mamás que sean perseverantes, perseverantes y que ellas, o sea, que ellas den el ejemplo en la casa y por más que les toque ir solas a misa, pero no pueden faltar un domingo a misa. Y aún así yo creo que ellas tendrían el derecho de decirle, por más que tu papá dice que no hace falta que vaya, si es la ley de Dios, o sea, ellas tienen que prevalecer si es pecado, es pecado grave, no ir a misa, ¿no? Y también en la familia están no solo la parte del mal ejemplo en materia de ir a misa, pero también en materia moral, Claro. Porque evidentemente no pasa con todas las familias, pero a veces hay muy malos ejemplos dentro de la familia. Entonces el propio papá, el propio papá, la mamá, hermanos, ya mayores, tíos, que por ejemplo, no sé, en una fiesta se alcoholizan y toman un montón de cerveza o toman lo que sea, el niño o los jóvenes van a crecer viendo esos malos ejemplos, ¿no? Entonces eso, como decíamos antes, va minando también su adolescencia, su pureza, ¿no? O que los niños escuchan de sus papás, con sus amigotes y eso, críticas a la iglesia también. Sí. A los curas y no sé qué, a la religión. Y después, porque hay muchos papás que hacen eso, pero después de vez en cuando van a misa y no sé qué, y están ahí porque su esposa lo lleva. Claro. Pero a todo eso le va entrando. Eso va entrando. A su hijo y le va quedando esa especie de aversión también a la religión. Sí. Y junto con los malos ejemplos, también está el permitir que los papás muchas veces permiten que sus hijos vayan a cualquier lugar, ¿no? Claro. A cualquier fiesta con música, con reggaeton, con bailes, con discotecas, también que se vende alcohol. O sea, tomar alcohol no hay problema, pero sabemos que muchas fiestas de esas… Tomar alcohol con moderación. Con moderación. Con templanza. Esas fiestas que hay hoy en día, muy difícil que no… Por lo menos alguien de los que está ahí no acabe. Porque alcohol es lo más sano que se ven en esas fiestas hoy en día. Hay de todo ahí. Hay de todo. Y en materia de pureza también. Entonces, un papá que no toma el cuidado de que su hijo vaya o no vaya a ciertos lugares, el papá está haciendo… O sea, su hijo va a ser un delincuente en potencia, ¿no? Claro, claro. O sea, usted puede preparar lo que su hijo va a hacer, pero el responsable es usted. Pasa que, padre, no sé si es un poco devolvernos al tema anterior, pero es que como que en el mundo, hay toda una estructura montada por la cual hay un ataque tal a las familias, a los jóvenes, o sea, de que ellos tienen que ser libres, tienen que hacer lo que les dé la gana, que Dios no existe, que la iglesia es una tal por cual, que tienes que hacer lo que quieras, que, claro, que tú eres, tú tienes derecho a ser libre y a hacer lo que quieras, que nadie te oprima, que nadie te… entonces al joven le crean una especie también de idea de que él es una especie de Dios, que él se merece todo porque es él. No ha hecho ningún mérito, no hay nada, pero como eres tú, el centro del universo, todo tiene que girar en torno a él y nadie le puede poner un límite, nadie le puede exigir nada porque él solo tiene derechos. Entonces, claro, están destrozando la cabeza de los jóvenes en ese sentido. Y, evidentemente, todo contra la iglesia, contra Dios, contra la religión, porque ese es el mayor enemigo de la revolución, por así decirlo, del demonio, evidentemente, es la religión católica, la iglesia católica. Es complicado, ¿no? Muy complicado. Lo que usted estaba analizando, pensándolo ahora un poco también, pero uno ve que el principal objetivo del demonio son los jóvenes. Claro. Porque con niños son todavía muy niños, no van a cambiar este mundo así. También con los niños, ¿no? Recordemos las profecías de Nuestra Señora del Buen Suceso, que decía que el demonio, sobre todo en el siglo XX y XXI, son profecías del siglo XVII, Nuestra Señora dice, el demonio se alimentará del manjar exquisito, de la inocencia de los corazones de los niños, ¿no? El demonio quiere manchar esa inocencia, ¿no? Sí. Pero en el momento actual, lo más decisivo para el mundo, para el futuro, son los jóvenes. No son ya los adultos, ni los ancianos, ni los niños pequeños. Entonces, los más atacados son los jóvenes. claro, claro. Y tienen muchos factores que el demonio se va a usar de esos ataques. La propia juventud, como decíamos antes. Pero claro, el demonio, o sea, el joven sufre unas tentaciones del demonio súper fuertes, que tal vez un adulto ya formado, un anciano no tenga tantas. También lo tiene, claro, pero los jóvenes son muy atacados por el demonio. Mucho. Muy atacados. Bueno, y eso que nos estamos hablando de un joven que, digamos, a los ojos del mundo, pues, comete la locura de pensar ser religioso. O sea, ser sacerrote, eso ya es una especie de paria de la sociedad de que casi que hay que meterlo a un loquero. Sí. Tal la presión que existe, O sea, estamos hablando de un joven normal que su obligación como católico es ir a misa por lo menos el domingo. Sí. O sea, ya un joven que quiera, en fin, ya ser santo, por ejemplo, que es la obligación de todo bautizado, ya es, como digo, un loco. Entonces, es tal la presión que hay que es impresionante, es duro. Pobre jóvenes, de verdad. Pues sí, por eso hay que rezar muchísimo por los jóvenes. Padre, y ya ese era el tercer punto, que era el tema de la familia, ¿no? A veces dificultades en la familia, falta de formación en la familia, que los jóvenes no entienden porque sus familias nunca les explicaron qué es una misa, qué es una, o en el catecismo que fue mal dado. Ellos no entienden la maravilla que ocurre en la santa misa, el poder que existe de él formular sus peticiones, ofrecerle a Dios asistir a la santa misa, y pedir por sus necesidades. No, no tienen ni idea, piensan que es algo. Piensan que es un compromiso social y con Dios que hay que cumplir, pero no entienden la belleza de la misa, la belleza y la necesidad. Exactamente. Y el poder de la santa misa también. Y padre, ahora vamos a entrar al último punto, que este es muy común, lo repetía mucho en la encuesta, que era el desencanto que hay de los jóvenes hacia la iglesia. Como que mucha decepción por tanta noticia que sale a veces, hay escándalos, algunos ciertos, otros falsos, muchos evidentemente por los propios medios de comunicación, aumentados y puestos una lupa sobre ellos. Aquí vamos a hacer un paréntesis, que esto siempre lo hemos dicho acá. Sacerdote o persona de la iglesia que comete un delito y que es comprobado que comete un delito, debe pagar por ese delito. Aquí no estamos diciendo que no, y que el tipo que es un delincuente tiene que pagar lo que hizo. Eso vamos aquí. Pero también es verdad de que ya hay una especie de aversión creada hacia los sacerdotes, hacia la religión, por la cual cualquier cosita así, mismo sin llegar a la conclusión de que fue real o no, ya le dan una especie de bomba de noticias, que justamente lo que el padre decía era acabar con la iglesia. El objetivo es acabar con la iglesia, acabar con el prestigio de la iglesia y alejar a la gente de la iglesia. Claro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, muchos jóvenes se alejan o no van más a la iglesia por eso, porque hay una especie de aversión y de rechazo por tanta cosa que se ha visto. Claro. Y a eso se suma que también los propios papás, como hay tantas noticias de eso, a veces falsas o verdaderas, y que nunca debería haber existido evidentemente, pero hay noticias de que pasa lo que pasa, a veces con jóvenes, con niños o lo que sea, pues los propios papás no los llevan a la catequesis con miedo de que pase algo. Claro. Pero en realidad es una... O sea, el demonio los hace generalizar algo que no es tan común. Claro, claro. No es decir que en cualquier parroquia va a haber siempre un padre que va a hacer eso. Entonces, el demonio se aprovecha de eso para cada vez menos los jóvenes frecuentar la iglesia y muchas veces los propios papás dicen, no, pero si los padres son no sé qué, los sacerdotes son no sé cuántos, y los papás no llevan a los niños para hacer ceremonaguillos, para acualitar la misa, para estar en la catequesis, por miedo de eso. Pero en realidad es una excusa barata de cosas que pasan en verdad, pero hay que tomar providencias y estar atento, pero no significa que va a pasar siempre, evidentemente. Busque usted, la gente no es tonta, la gente sabe cuando hay un buen sacerdote, cuando hay una parroquia que usted ve que las cosas funcionan bien. O sea, evidentemente es un tema de sentido común también de las personas ver a dónde ponen a sus hijos. Que repetimos, han habido casos lastimosos, horribles, espantosos, que hay que pagar evidentemente. La persona que es comprobada que cometió eso, tiene que pagarlo. Pero no se puede generalizar. No se puede generalizar. Justamente eso es lo que quiere el demonio, que se generalice. ¿Qué ha pasado? Yo a veces viendo comentarios, ven un video nuestro, un tipo cualquiera, que es un anticlerical y ya empieza a insultar de que somos un... O sea, primero es un juicio temerario. Después usted ve el odio que él tiene hacia la religión y en el fondo él está justificando justamente estar lejos de Dios y su forma de justificarse es no, todos estos curados son unos degenerados. Cuando no es así, discúlpeme que le diga. Y aunque por absurdo fuese, que no es evidentemente, pero eso no justifica usted no ir a misa. Claro. O sea, usted es responsable por sus actos, no es el padre que va a pagar sus actos. Exactamente. Si usted tiene una obligación de ir a misa todos los domingos, usted tiene que ir. Sí, sí, sí. Sea lo que sea. Pero bueno, pero también es verdad, lastimosamente, que muchos jóvenes, y esto yo lo he visto también, que usted va a veces a misa y usted entra a la iglesia, asiste a la misa, escucha el sermón y se va a la iglesia igual o peor de lo que entró. Porque o no le explican bien o le hablan de otros temas o se meten en temas de política o se meten y la gente va, los jóvenes cuando van a la iglesia van buscando algo, una respuesta a alguna inquietud, a alguna dificultad que tienen. Entonces, por eso es la importancia de una misa bien celebrada, de un sermón bien preparado, bien adaptado al público, al que usted está predicando. El padre le toca predicar cada domingo y bueno, la gente pues sale bien agradecida, bien contenta, pero es súper importante eso. Si no, el joven evidentemente, si llega ahí a la misa a aburrirse, evidentemente no va a volver. El sacerdote debe saber que tiene que hacer bien a todas las personas que están en la misa y tiene que adecuarse y aunque haya de todo tipo, o sea, niños, jóvenes, adultos, ancianos, él tiene que hacer un sermón que se adapte, que coja a todos y saber que como los jóvenes tienen tantas opciones para divertirse de otra forma, él tiene que llenar ese deseo de, entre comillas, diversión con algo interesante, o sea, contar historias de santos, contarlo de una forma viva, para que la persona no se despegue del sermón. Sabe que la palabra homilia viene del griego, de un verbo que significa conversar, platicar, porque la homilia es solo el padre que habla, vale, pero tiene que ser conversado y no puede ser un texto con un sermón leído, por ejemplo, eso mata a cualquier persona. Uf, a mí me ha tocado ver Dios santo, o sea, es que no hay... Puede ser súper bonito, pero si es leído, o sea, que se puede hacer, vale, es permitido, pero habla un poco que el padre no está tan preocupado en hacer un bien, porque sabe que cuando la persona comienza a leer después de dos, tres minutos, probablemente se desconectó y está durmiendo, ¿no? Entonces tiene que hacerlo de una forma viva, animando, preguntando si la gente está despierta, si están entendiendo lo que se dice, pero nuestro Señor Jesucristo era así, o sea, contaba parábolas, contaba imágenes y hablaba con los apóstoles, no era una clase, nuestro Señor Jesucristo no dio clase de teología, él hablaba con la gente, entonces es muy importante porque si no hay una monotonía de la iglesia que no atrere a los jóvenes, es todo el tiempo lo mismo, como decíamos antes, es un compromiso social y ya está, ¿no? Y después el joven yendo a una iglesia, él tiene que encontrar esa especie de, esa belleza que lo acerque al cielo, yo me acuerdo, me marco mucho, en Estados Unidos una iglesia en St. Louis, era una iglesia espectacular, gótica, con vitrales, cada vitral era una clase de catecismo, de los sacramentos, de santos, del rosario, imágenes bonitas, y la iglesia llena, llena, y usted veía a los niños desde pequeños y usted veía cómo el niño le iba preguntando a la mamá por cada cosa que había en la iglesia, y usted ve la importancia de hacer iglesias bonitas y de iglesias que de verdad no se acerquen a Dios, no, es que esta iglesia es moderna, y claro, usted entra, usted no ve, es lo mismo estaría que estar en un hall de un hotel, o no sé, o unas imágenes medio abstractas, no, pero es que son del artista no sé quién, pero es que eso no le hace bien al alma, a los niños, a los jóvenes, eso no atrae, y era bonito porque después de que la niña pequeña hacía todas sus preguntas, su recorrido, quién era este, quién era, no sé, San José, me acuerdo, Nuestra Señora, Santiago Apóstol, ella después iba viendo cada imagen y me acuerdo que tocaba las imágenes con una devoción y como que rezaba, y a mí me marcó, claro, la importancia de que la iglesia sea eso, sea un reflejo del cielo, una especie de degustación de lo que nos vamos a encontrar en el cielo, y por eso el empeño también de Mons. Juan de hacer esas iglesias bonitas, para que el alma descanse, descanse y salga de este mundo corrompido, todo lo que hablábamos, lleno de todo lo que va contra Dios, entra y se encuentra en un lugar donde la persona se encuentra verdaderamente con Dios, sabe dónde está el Santísimo Sacramento, tiene confesión, tiene todo, todo, escucha un sermón bonito, una adoración al Santísimo, y muchos jóvenes se alejan por eso, porque van y las iglesias son verdaderos garajes, son sucias, son descuidadas, oscuras. Que no atrae a nadie, y mucho menos a los jóvenes. Exactamente. O sea, que eso me hizo recordar un comentario muy bonito del doctor Plinio Correa de Oliveira, a que se formó a nuestro fundador, Monseñor Juan, que decía, la revolución, el demonio, construyó, por así decirlo, un castillo, un palacio, en el cual hay todo tipo de delicias. O sea, hay todo lo que usted quiera de placeres, de todo tipo de pecados, entonces, sobre todo los jóvenes, van a ese palacio para, es una figura, no es que fuese un palacio de verdad, pero es una figura explicativa, ¿no? Y él no consigue salir de ahí, porque tanto placer, hay tantas cosas buenas, que se lo pasa bien, que él no consigue, no consigue salir de ahí. Y el doctor Plinio decía, ¿qué debe hacer el bien? ¿Qué debemos hacer nosotros? Destruir ese palacio, o decir a la persona que nunca entre más, por más que se destruya ese palacio, por más que usted fuerza a la persona a no ir, él le queda en el alma el deseo de volver a hacerlo, de construir otro palacio con las mismas delicias. Y decía, lo que hay que hacer es construir al lado de ese palacio del demonio, lleno de placeres pecaminosos, hay que construir al lado un palacio mucho más bonito, pero lleno de placeres legítimos, placeres permitidos, cosas bonitas, y sobre todo que deslumbre por la belleza que hay dentro de ese palacio. Ahí está lo que usted decía, de un niño o una niña que entra en ese palacio, que es la iglesia, que se deslumbra con todo. Y se pueden hacer cosas muy buenas, o sea, tomar un sorbete, no en la iglesia, pero digamos, cosas que son permitidas, una buena comida, lo que sea, pero mostrar a la iglesia de un aspecto joven, también la iglesia joven, radiante, con esa explosión de alegría de la juventud, pero que la persona se sienta bien en la iglesia, que está en mi casa, o sea, este es el lugar que yo quiero estar, porque lo otro vale, yo tenía un montón de placeres, pero esta sensación de pureza, esa sensación de maravillas, esa sensación tan bonita de tener un palacio tan lindo, que es la iglesia, yo nunca más quiero salir de ahí. Y después una iglesia viva, porque no es solo el edificio, que haya un sacerdote, un sacerdote que quiera ser santo, por lo menos, que procura hacer bien a los otros, que como decíamos, prepara un buen sermón, que la liturgia sea bien celebrada, una misa bien celebrada, con pulcritud, con lecturas bien hechas, un coro bonito, con incienso, que son todas las maravillas que tiene la iglesia, y que por una practicidad o por pereza a veces, esa maravilla y la liturgia como que se va dejando de lado. Y se va volviendo la misa como una especie de obligación, de compromiso, un mitin. Y eso es otra cosa que aparta también a los jóvenes y a cualquier persona, son también los abusos litúrgicos que hay. La música, por ejemplo, en vez de ser una música tranquila, suave, que habla de Dios, es casi un rock. O sea, una música pesada, con batería, con no sé qué. Y una persona que tiene un poco de inocencia, o sea, si la persona va a misa para escuchar lo que escucha en una discoteca, pues no quiere ir a misa. Y después un padre que habla solo de cosas políticas, cosas revolucionarias también. De fútbol. De fútbol, de videojuegos. Todavía una persona tuvo que asistir un sermón de un padre y el padre para hablar con los niños solo hablaba de videojuegos. O sea, un padre no puede hablar de eso en un sermón y nunca debería hablar. Pero no es la forma de aproximar. Eso aleja más a las personas. Porque esos abusos litúrgicos y esa mentalidad de politizar la iglesia también, la iglesia tiene que ser santa. La iglesia no entra en temas de política. La iglesia lo que tiene que hacer es Jesús, nuestro Señor, entró en temas de política. Cuando le preguntaron si tiene que pagar impuesto al César, nuestro Señor dijo, ¿dar a César lo que es de César? ¿Y a Dios lo que es de Dios? Nuestro Señor Jesucristo no defendía un partido político. La iglesia lo que tiene que hacer es ser santa. Y se tiene que defender los intereses de Dios. Y ya está. El partido de Dios. Sí, exactamente. Los diez mandamientos. Sí. Claro, evidentemente. En fin, no vamos a entrar aquí. Pero los abusos litúrgicos apartan mucho, ¿no? O lo que se hace con la eucaristía, las profanaciones, el poco cuidado con el santísimo. La persona dice, para yo ir a misa y estar viendo lo que pasa aquí en la iglesia, yo me siento mal, yo prefiero quedarme en mi casa. Y aleja mucho, ¿no? Y después la iglesia es sacramental. La gente quiere ir a la iglesia cuando tiene posibilidades de confesarse, cuando le dan la unción de los enfermos, cuando necesita, cuando le bendicen lo que necesita, cuando... En fin, ya hablamos de la misa. Pero hay muchos países que la gente se queja también de que los sacerdotes lastimosamente como que toman un papel como si fuesen empleados. Entonces, él cumple con su horario de misa, pone un horario de confesión en la semana y se acabó. Y el resto de la semana usted no lo ve. No sé que ahí cada uno sabe a qué se dedica, si hace bien o mal. Pero no puede ser. El sacerdote es un ministro de Dios, es un representante de Dios que tiene que estar a disposición de los fieles, de los jóvenes también. Claro. El perfecto ejemplo es nuestro Señor porque los padres son ministros de Él, de nuestro Señor. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando era para hacer bien a la gente, él no paraba. No tenía límites. No tenía límites. Era el tiempo entero curando a la gente, expulsando demonios, multiplicando el pan y los peces. O sea, él solo hacía miraros, se preocupaba con la gente y un padre tiene que hacer eso. Uy, ya está. se nos fue el tiempo. ¿Quieres hacer una conclusión rápida? Sí, hacemos una conclusión rápida. Como que la solución. Es que ya también hemos hablado mucho. Sí, si quiero lo colocamos solo así. Hablamos de cuatro problemas. El problema con la propia edad, el problema con el mundo, el problema con la familia y el problema con la iglesia. Son cuatro problemas que atacan a los jóvenes para no ir a misa. ¿Dónde está la solución? Pues está en solucionar cada problema de esos cuatro. El problema con la edad es justamente colocar al joven que lo más bonito de su vida es su juventud. Y es eso que él tiene que dar para Dios. O sea, es bonito que una anciana vaya a misa, pero si la persona pasó 70 años sin ir a misa y los últimos 10 años de su vida lo van a dar para Dios, lo mejor no se lo dio a Dios. Y lo que es bonito es dar la juventud a Dios. O sea, lo mejor que uno tiene de su vida es dárselo a nuestro Señor Jesucristo. Y eso hay que decírselo al joven. Tú te vas a dar por entero a Dios. Lo más bonito de tu vida se lo das a Dios. Entonces, instruir a la gente de que la juventud es lo más bonito que la persona tiene y dárselo para Dios. Lo segundo con el mundo, pues eso ya lo hemos hablado, que la persona tome mucho cuidado con las cosas que le atraen y alejarlas. Sea redes sociales, si le hacen mal, internet, amigos, corta. Ocasiones próximas de pecado, cortarlas. Cortarlas. Alejarse. Tercero con la familia, pues hacer un incentivo que los papás eduquen lo mejor posible a sus hijos y le muestren la belleza de ir a misa, la belleza de frecuentar los sacramentos, de confesarse. Entonces, que los papás tengan ese papel de enseñar y de dar ejemplo. Porque recordemos que las palabras convencen, pero los ejemplos atraen. Arrastran. Entonces, cuando los hijos ven a sus papás que son santos, pues ellos quieren también ser santos. Ellos quieren ir a misa, ellos quieren rezar el rosario junto. Y lo cuarto, la iglesia, los problemas con la iglesia, pues lo hemos hablado un poco, de lo del palacio, dos palacios. O sea, presentar la iglesia de una forma lo más bonita, como es. Decía nuestro fundador, la iglesia, sabemos todos que la iglesia no muere, es inmortal. Lo prometió nuestro Señor, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero no solo es que la iglesia es inmortal, porque da un poco la idea de que, vale, la iglesia está viva, pero está muriéndose. Decía el Museo Juan, la iglesia no solo es inmortal, sino que la iglesia es siempre triunfante. Y cada día que pasa, la iglesia tiene que estar más bella, más bonita. Entonces tenemos que presentar a la iglesia como se dice, como es la iglesia, y es deber nuestro, de los sacerdotes, de los religiosos, hacer la misa un verdadero esplendor. Recordemos que San Juan Pablo II decía la belleza salvará al mundo. Podemos decir la belleza salvará a los jóvenes también. Entonces si hacemos una iglesia, una misa, unos cantos, lo más bonito posible, eso va a rescatar a los jóvenes. Me parece que esa podría ser la solución. Y bueno, y de verdad que pues muy agradecido, padre, por el tiempo. A las personas que también nos acompañan recordándoles que compartan el contenido, que se suscriban, que den like, que dejen sus comentarios. Leemos los comentarios, no respondemos todo porque es imposible, pero en la medida de las posibilidades. Pero sobre todo, pues padre, pedirle una bendición especial el día de hoy, especialmente para los jóvenes. Sí, claro. Los jóvenes están un poco alejados de la iglesia y para los papás y las mamás que tienen jóvenes alejados de la iglesia también. Para que sepan de alguna forma guiarlos y a través de todo lo que hemos explicado con el ejemplo, con la paciencia, con la perseverancia, tratar de acercarlos nuevamente a la casa de Dios, la casa de todos nosotros, que es donde Dios nos espera para darnos todas las gracias que necesitamos para nuestra salvación. Así que bueno, padre, una bendición especial. Mucho gusto. Si me permite, no es una historia, pero es una cosa muy rápida. Espero que no haya un temblor como la semana pasada porque justo cuando estábamos contando la última historia fue el temblor, pero en fin, no creo que pase. Pero como usted es colombiano, una cosa muy bonita que una vez Mons. Juan fue a Colombia hizo un montón de cosas porque siempre que iba pues hacía giras, conciertos, tal, pero un día hizo una reunión y se levantó un joven, un chico y le dijo Mons. Juan ¿qué debo hacer para ser santo? Yo quiero ser santo. ¿Qué hago? Mons. Juan respondió, pero al final del viaje, cuando estaba ya volviendo, él comentó con algunos, dijo, ¿sabe qué? El viaje a Colombia valió sobre todo por la pregunta de ese chico, de ese joven, porque el ver que un niño, un joven, un chico, quiere ser santo en el mundo de hoy, es algo tan bonito, tan bonito, para mí fue lo más emocionante de todo el viaje, decía Mons. Juan, ver el deseo de ser santo de un joven, pues eso, terminamos así, eso es lo que nosotros deseamos de todos, siendo jóvenes, niños, adultos, ancianos, todos. Boinas blancas, boinas negras, sin boina, porque algunos no tienen ni siquiera cabello, pero que todo el mundo quiera ser santo, ahí estaremos dando una alegría inmensa a Dios y a Nuestra Señora. Bueno, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes, especialmente sobre los jóvenes y esa bendición permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Salve María.